Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se han, los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, señora, la vida de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están en su alto. El indulto y el mundo final, a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que la dejan vivir. Libre con el mal viento, los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan. El maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria. El maltrato con su maldito, todo está clavado en la memoria. Espina de la vida, de la historia. Dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto irritar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de la bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran No la dejan andar libre como el viento Todos los muertos de la AMIA Desde la embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está grabado en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las silencias Fue cuando el fútbol se comió todo Los padres, palotinos y Angeleli Dejaron su sangre allá en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La bala Chico Méndez en Brasil Ciento cincuenta mil guatemaltecos Los mineros Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Esplina de la vida y de la gloria América con almas destruida Los chicos que matan al escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Fogón Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar A los pueblos que la callan Y no la dejan andar Libre como el viento Libre como el viento Te bancás dos mil quinientos metros ¿No te compones el ave entero? Sabe terreno ¿Estás recordando a ti?